En la universidad confluye el conocimiento, la información más relevante del alma mater. Universo U. La Facultad de Ciencias Humanas realizará el lanzamiento de la revista Perspectivas Afro, una revista de investigaciones en estudios afroamericanos y afrocaribeños. Silvia Valero, directora del Programa de Lingüística y Literatura, nos habló de cómo nace esta revista. La revista nace de la línea de investigación narrativas afro-hispanoamericanas del grupo de investigación Comunidades Imaginadas Latinoamericanas de la Universidad de Cartagena, el grupo que yo dirijo. Y esta revista nace porque vi la necesidad de encontrar un espacio donde se pudieran reunir aquellas publicaciones que apuntan a la producción de conocimiento en el campo de los estudios afro-latinoamericanos y afrocaribeños, que es mi campo de estudio. La docente y editora de esta revista también nos mencionó a quién se encuentran dirigidos los contenidos que se tratarán en cada edición. La revista es una revista académica, científica, por lo tanto está dirigida al mundo académico, a los investigadores, a los estudiantes, a los estudiosos de estos temas, de este campo, pero por supuesto que también para aquellos investigadores que no necesariamente forman parte de la academia, para los activistas se van a tratar, así como ya en este primer número hay algunos puntos que se tratan, sobre los cuales se reflexionan, que pueden dar espacio para debates, para discusiones, más allá del campo académico. Este 22 de septiembre a las 5 de la tarde se podrán conectar a través del Facebook Live de la revista Perspectivas Afro para participar del lanzamiento de esta edición. En la universidad confluye el conocimiento, la información más relevante del alma mater. Universo 1